Alguien que sigue acá de manera activa, se trajo todo el evento para acá a Mexicali, es el rector flamante, el rector Luis Enrique Palafox Maestre, quien el día viernes tomó posesión como líder de la máxima casa de estudios en Baja California, y hoy sería ya su primer día formal hábil, ya como rector, porque todavía el viernes seguía siendo Daniel Valdés Delgadillo. Bueno, de hecho, efectivamente, me parece a mí que este nuevo rector pues tiene un perfil muy académico, demasiado académico, habría que ver cómo le entra el tema de la política, porque para empezar va a tener que delogar con personal de la auditoría, me señalan esta semana, va a haber un acercamiento por parte de ellos, porque pues hay varios temas que siguen ahí rondando, ¿no?, en cuanto a las finanzas de la universidad. ¿Qué te pareció? Y lo comentábamos ahí, gris totalmente, un discurso gris, hasta el uniforme era gris. Todo era gris en el rector. Pero hoy, sin duda, es una de las decisiones más importantes cuando dé a conocer su gabinete, que al parecer dijo en su discurso que será muy, muy incluyente. Esperemos, porque sí, es una promesa de inclusión, vamos a ver a qué se refiere con inclusión, a dónde le alcanza el concepto de inclusión al propio rector de la máxima casa de estudios. Es un discurso que a mí me pareció, como lo comentas, gris, muy apegado a su proyecto, al proyecto que presentó a la Junta de Gobierno para, mientras tenían las aspiraciones de ser rector, habla de una defensoría para alumnos en el consejo universitario, me parece que es un proyecto muy interesante. Aunque no entiendo cuál sería la diferencia con el tribunal universitario, que nos lo explique un poquito. Supuestamente, ajá, sería, la intención sería como proteger, ¿no? O sea, como tener un defensor ante el tribunal. O sea, ese sería supuestamente el argumento que se establece, una unidad de género que plantearían. Que ya hay una, pero bueno, reforzarla sería, ¿no? El tema. Y a ver, ¿a quién meten, no? Porque puedes tú crear una unidad de género, pero si metes a una persona que trae los mismos dogmas, va a ser complicado. No, y sobre todo, que sea operante, ¿no? Porque recordemos, desgraciadamente, en la pasada, pues, elección de rector, uno de los, de los mencionados en los, aquellos tendederos, fue candidato a rectoría, no sé si se acuerdan, por ahí, un candidato, un director de Mexicali. Y, pues, ahora sí que, no solo falta que exista, como en la pasada administración, sino que falta que sea operante, y que realmente esté dando la seguridad a los estudiantes. Y no solo llevarla a la unidad de género como tal, porque lo que tendría que generar también es modificaciones en los reglamentos. Sí, que tenga dientes, ¿no? Sin duda, no, que por lo menos, que por lo menos se le haga caso, ¿no? Así es. Ya que tenga dientes, que sería una maravilla también, pero por lo menos que ahora sí se le haga caso. Hay gente muy especializada y muy buena en la UBC en el tema. Ah, yo ubico, por ejemplo, a Raúl Balbuena, que es que es muy bueno realmente en el tema. Hay otras que también trabajan, como Arely Veloz, por ejemplo, también allá en el museo. Sí, sería mejor un perfil de mujer, ¿no? Un perfil de mujer. Que tenga esa sensibilidad. O incluso también de, de la comunidad, ¿no? Ajá, igual. Que también hablan del tema de, de, de inclusión de la comunidad LGBT. Eh, eso sería algo muy positivo, sería muy vanguardista, sin embargo, por el discurso, por la, el origen del propio rector de Salvador, de Salvador, de Palafox Maestre. Que era secretario del, de general de la, de Daniel Valdés Delgadillo. Nos da un indicador de continuidad, ¿no? De continuismo, de una línea muy trazada, muy clara del lado académico. No metiéndose en conflictos políticos, porque el rector, las únicas veces que se metió en conflictos políticos era del lado del poder. El Daniel Valdés Delgadillo, como cuando mandó a hacer esta manifestación, esta marcha de 30 mil cimarrones, que trajo cimarrones de zona costa. Y que al final era nada más por hacerle el juego a Jaime Bonilla Valdés. Y movilizó a todos los estudiantes y a todo el plantel, por una protesta legítima, que era exigir el cobro. Pero que realmente le estaban haciendo el caldo a Jaime Bonilla Valdés. No, y yo creo que después, acabándose esa, esa manifestación, eh, Valdez Delgadillo dijo, yo ya cumplí. Y de ahí no lo volvimos a ver, eh. Recordemos que desapareció hasta que finalmente reapareció ahí en el congreso. Pero estuvo ausente dos años. Y eso que era un perfil joven, era un perfil muy político. Que arrancó muy fuerte. Y efectivamente, y se esperaba mucho más impacto de él, este, pero finalmente desapareció. Y ahora que llega Palafoc Maestre, que no se espera tanto, que no se espera que sea un personaje muy público, pues a ver en qué termina, ¿no? Vamos a escuchar al rector de la máxima casa de estudios en el discurso que dio la noche del viernes. En la modalidad en línea. Es posible hacerlo, pues tanto las y los docentes como el personal administrativo han demostrado su fuerte compromiso por cumplir la misión universitaria de formación de los profesionistas que demandan la región y el país. Por ello agradezco anticipadamente la participación y la disposición para contribuir a este propósito de aumentar la matrícula de posgrados de orientación profesionalizante, que por sus características sabrán de adaptarse y responder a las necesidades de estudiantes que trabajan, pero que desean cruzar un posgrado en esta universidad para seguir desarrollando sus habilidades y capacidades. Sin embargo, no es solamente nuestro alumnado el que nos exige nuevas competencias y habilidades para la labor formativa. Derivado de la digitalización, la automatización y la disrupción tecnológica, el mundo del trabajo ha cambiado de manera considerable y se espera que esto siga en los próximos años. Las fronteras entre profesiones se están difuminando y reconfigurando continuamente, lo que obliga a una constante actualización y adquisición de habilidades diversas después de haber egresado de la universidad. Y también entre quienes, sin haber pulsado estudios superiores, ya se encuentra elaborando, la certificación de las competencias que se tienen y el desarrollo de otras nuevas constituyen una necesidad para muchas personas y una oportunidad para las instituciones de educación superior. Dos cosas rescatables, a mi parecer, es el tema, pues, de hacer... Estaba muy bonito el escenario. Sí. Algo rescatable de su discurso es el tema de clases en línea, que fue uno de los temas, y el otro tema fue el de la salud de los universitarios, que fue una exigencia que se le hizo a Daniel Valdés, que lo prometió trabajar y que se fue y se fue con ese proyecto, ¿no? Me parece a mí, y el principal reto que tendrá es el tema de la gratuidad, la hora de, pues, hacer funcionar las patentes y a ver si no nos salen con que esperan que los estudiantes paguen a quince pesos las copias, ¿no? Que ha sido una estrategia de la UBC para conseguir recursos, ¿no? Es una visión muy positiva porque recordarás que en algún momento el rector Oseguera comentó en una conferencia de prensa que la tendencia de la UBC y de todas las universidades públicas era privatizarlas. Fue muy polémico, recuerdo ese discurso, o que iba la tendencia hacia la privatización, era obviamente, pues, este, todavía un poquito de estela del mungarayato, ¿no? Todavía un poco de esto, que yo creo que uno de los perfiles que más daño le ha hecho la UBC es precisamente Alejandro Mungaray. Y más largo. Y más largo. El que mandó dos administraciones después. Sí, y que si todavía nos ponemos un poquito rejejos, es el que más daño está haciendo a Tijuana, probablemente. No, no es cierto, no tanto lo de Tijuana, creo que hay muchos perfiles ahí, como el Escuadrón Suicida, que siempre he dicho que es la Secretaría del Ayuntamiento en general de Tijuana. Pero, al final, lo que vemos es que hubo un cambio. Eso sí podemos señalarlo. Sí hubo una especie de cambio de visión, porque la tendencia de Daniel Valdés Delgadillo y del propio nuevo rector, por lo menos la línea, por lo menos el discurso, es el contrario. Sí, se alinea un poquito al discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ya les dijo que precisamente el rumbo va para allá. Y pues, más bien me parece a mí en respuesta de él, más que en una propuesta de. Es algo así como que, pues sí hubo un cambio de política a nivel nacional, pero fue a raíz del cambio de gobierno, porque finalmente AMLO incluso ha prometido a algunas universidades, ya ves las universidades de Morena, ¿no? Que nomás no funcionaron. Pero, bueno, la estrategia de Gratidad, que me parece a mí que es un gran avance, pero hay que ver si nos alcanza el dinero para pagarlo, ¿no? Oye, las universidades de Morena, que por cierto, les descontaba la mitad del sueldo, y ya nadie sabe qué pasó con esas universidades. Nadie.